Carbona vs. Dark Es triste temática, espinas y rosas, vidas dramáticas, lavando sus fosas Y si es triste, homie te fuiste, descansa en paz porque hiciste lo que quisiste Vivimos rápido, con mi despiste, si estás sufriendo mira bien lo que elegiste Que diga misa, haz lo que debas, me entra la risa, solo tu sabes lo que llevas Acuestas y si acuestas, sumas y restas, por eso cuando hablan sin saber molesta La vida es mucho, parece menos, que quiere que te diga yo si siempre la viví sin frenos Hemos, lavo y malos pasos, es la vida misma, es la calle, es el fracaso Colmamos vasos, rompimos lazos, vidas dramáticas tan llenas de pinchazos Cruzado de brazos, to' loco en Kevin, raciona brother y deja ya de montarte pelis El mundo fuera, cambia ya el chip, macru de fieras brillando en la street Es con Carbona con quien voy en este juego, rap en tu zona mi hombre y yo le echamos huevos Si la impresiona, no hay pandicas, cojo a los días, me los follo por detrás No más teoría, llévalo a la práctica, yo te diría, vidas dramáticas Vidas dramáticas, no más teoría, llévalo a la práctica, yo te diría, vidas dramáticas Vidas dramáticas, vidas dramáticas, vidas dramáticas, si, vidas dramáticas Vida rápida, yo con mi handicap, yo ARS, street temática Yo E.K.A. y Trabuco, Candelas, parruco, con Ricky, con Nico, quemando basuco Escucha, nadie juega con mi ficha, espinas y rosas, no, mi vida es quicha Fucking drama, groupies en mi cama, tengo problemas malos, sudo en mi sábana Escupo sangre, por abusarte, la blanca mata, hoy yo rezo por mis hombres Carbona el hombre, no juegues con el hambre, Madrid es grande y responde, no jodas mi nombre Risa, brisa, vida castiza, soy un perro y mi lomo se me heriza De gato y riza, smoking grifa, mi rap es real, Madrid mentaliza Tiza, tú te comes todas mis mierdas, arriero soy, soy, robo en tiendas Problemático, fallos en mi ático, estoy to loco pero nuevo matemático Descuidero soy, 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 oportunista soy, vivo ilegal yo me cago en las listas Dramática esencia, sucia, conciencia, purcia, violencia, curva, sentencia No más teoría, llévalo a la práctica, yo te diría Vidas dramáticas, vidas dramáticas, vidas dramáticas, vidas dramáticas, vidas dramáticas, vidas dramáticas, sí, vidas dramáticas No más teoría, llévalo a la práctica, yo te diría Vides dramáticas, vides dramáticas, vides dramáticas, vides dramáticas, sí, vides dramáticas.